Saludos, Dios te bendiga. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día y día Él está, el tiempo habita en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad del Dios, Él es el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es Dios, eres Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Por tu nombre sobre todo es Dios, y eres digno de alabar, y mi ser dirán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Gracias por unirte, Dios te bendice.